Dios está aquí, está aquí, tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como la mañana se levanta, tan cierto que cuando le hablo Él me puede oír. Café Espiritual, Oración de la Mañana. Oremos juntos. Amado Dios, al iniciar este nuevo día acudo hasta Ti para darte gracias por Tu amor, por Tu guía y por la inmensa bondad que Tú tienes conmigo y con todos mis seres queridos. Gracias por el techo que nos resguardó durante la noche, por la ropa que nos viste, por los alimentos que hay en nuestra mesa y también por el dinero que Tú has puesto en nuestros bolsillos. Señor, en esta mañana también quiero elevar una oración por las personas que están enfermas, por aquellos que buscan un empleo, por todo aquel que está pasando por una gran tristeza o por alguna gran necesidad, especialmente por mis amigos y familiares. Te ruego que Tu hermosa luz inunde al mundo, eliminando en los países la guerra que destruye Tu amor de misericordia, que la esperanza florezca y que todos encuentren respuesta a sus peticiones, y yo, confiando en Tu presencia real, te pido Tu santa bendición, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Humanizando tu alma, buscas y encuentras a Dios. Dios está aquí, está aquí, tan cierto como el aire que respiró.